Música 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 Dame tu guayabita, dame la pierna dura, sin tu guayabas verde, no tienes sabrosura. Dame tu guayabita, dame la pierna dura, sin tu guayabas verde, no tienes sabrosura. Sube, 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 al incumbre del guayabas, y de todas las guayabas, te dejas la más madura. Sube, 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 al incumbre del guayabas, y de todas las guayabas, te dejas la más madura. Música 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 Música